Una grata visita, una visita interinstitucional, donde, bueno, de alguna manera ellos nos han comentado este nuevo desafío que tienen en la ciudad de Río Cuarto en emprender una nueva sede de la Universidad Católica de Córdoba con diferentes propuestas académicas y, por supuesto, dispuestos a generar relaciones de vinculación, de trabajo conjunto, presentar de alguna manera esa intención en trabajar en pos de ser una universidad más que esté disponible dentro de diferentes ofertas académicas para los aspirantes estudiantes de la ciudad y la región. ¿Consideran que pueden convivir con la Universidad Nacional de Río Cuarto y compartir proyectos, ideas en la formación de los estudiantes? Sí, eso fue una mirada compartida, tanto de nuestra parte como de parte de las autoridades de la Universidad Católica, porque entendemos que siempre tiene que tener como foco el destinatario de la política de educación superior, sea pública o sea privada. Y tiene que ver con una mayor oferta, con unas mayores oportunidades y así que sí, o sea, tanto de parte de ellos como de parte nuestra, fortalecer esos vínculos y ese trabajo colaborativo en pos de, bueno, enriquecer todo lo que tiene que ver con la formación universitaria. ¿Considera que puede ser un impulso también para la ciudad que además se pueda establecer o reforzar como punto de referencia en materia de educación superior? Seguramente, seguramente, por eso digo que enriquece socialmente, porque cuando hablamos de mayores oportunidades, considerando que la matriz social contempla lo público y lo privado, o sea, somos parte de una misma sociedad y creo que es un buen desafío, un buen nuevo desafío para toda la ciudad, para potenciarse, para enriquecerse, así que muy bien, la verdad que una grata visita, muy cordial y esperemos realmente que sea provechosa para ambas partes y particularmente para los ciudadanos riopartenses y de la región.